Listow recuerda su famosa discusión con Jesús Vázquez, es violento ver estas imágenes 13 años después. Listow recuerda las imágenes de su discusión con Jesús Vázquez en Todo es mentira e invita a ver el estreno de Chester donde estará cara a cara con Jesús. El nuevo programa de cuatro liderado por Listow Mejide, Todo es mentira, donde hacen un repaso de la actualidad cultural, política y social, sacó el día de ayer unos trapos sucios del presentador. Pudimos ver las imágenes de 2009 cuando Listow se enfrentó con Jesús Vázquez en una gala de Operación Triunfo. En ella Listow hacía unos comentarios a uno de los concursantes del calibre de Enesa Academia yo también tendría muchísimo miedo de dejar orificios abiertos. Jesús Vázquez, que ya se llevaba mordiendo la lengua un rato, decidió intervenir para poner fin a los comentarios de Listow, añadió, me ha parecido grosero, fuera de lugar, homófobo, misógino y muchas cosas más. Listow, que no se quedó callado ante las críticas de su compañero, siguió con su postura, me molesta muchísimo esta hipersensibilidad que por cualquier cosa os sentís aludidos, lo siento pero no iba por ti. En el programa de ayer de todo es mentira quisieron refrescar estas imágenes que van a ser las protagonistas del estreno de la octava temporada de Chester y el cara a cara de los dos presentadores de Mediaset que llevan enfrentados desde aquel 2009. Es un tema que no hemos zanjado comentaba ayer Listow, añadiendo que en algunos programas se nos ha preguntado y hemos echado tierra. Listow, al ver las imágenes confesó que es violento ver estas imágenes 13 años después, pero lo que es más violento es ver estas imágenes junto a Jesús, los dos juntos, otra vez después de 12 años en una pantalla enorme y tener que reaccionar a eso. Los compañeros del programa quisieron que Listow adelantase alguna noticia sobre lo que vamos a poder ver en Chester pero, aunque dijo que para eso habría que esperar, un comentario suyo podría considerarse un importante spoiler el domingo la resolución, en un momento en el que hay tanto conflicto, tanta gente cabreada, tanta gente peleándose incluso en televisión, creo que vale la pena dedicarle un programa a la reconciliación. Octava temporada de Chester El domingo, 13 de enero, se estrena la nueva temporada de Chester, el programa de entrevistas de Listow Mejide por el que han pasado invitados de todo tipo, Miguel Ángel Revilla, Deiva Ays Muñoz y José Luis Radríguez Zapatero, entre otros muchos. Esta nueva temporada traerá a nuevos invitados, algunos de los que ya sabemos el nombre son Jesús Vázquez, Willy Bárcenas o Irene Villa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!